Dalle que caí de mi suerte a vivir tranquilamente Que tama hasta el presente, xereko ve obulá Amigo, geta topá, maimau mi hay cojare Uñeiporá, vayilvare, aveí, coayetopá Da se gusta y trantería a baterse delicado Seja el gente honrado que tala se cuaja Uñeiporá, vayilvare, aveí, coaxa Uñeiporá, vayilvare, aveí, coaxa Si es mi chero por el puñeca y ayúfano Se fue antes era el juro, la sagüero vio A veces coi ña ña, pero mi razón será Si mundo pegue y cobeba, pon en mí o paixaguá Peixa ni aya y copá, mundo apuípe ya y cobeba Hoy me era muy ña ña seba, ni aya yo corregí Tape por aquí se vi, talla yo y jupa entero Teco con amor sincero, peixa pan aya viví No, yo no, 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 yo no, yo no, 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 no Teco con amor sincero, peixa pan aya visitaba Teco con amor sincero, peixa pan aya viví ¡Gracias por ver el video!